Mario Bañiles del Banco de Alimentos, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, se desarrolló a cabo una nueva edición de la colecta número... 17. 17. Ya 17 años de colecta. ¡Qué bárbaro! Sí, la verdad que, bueno, esto habla también de la continuidad, del trabajo que venimos haciendo. Como siempre, la colecta es una posibilidad más para que la comunidad pueda colaborar a través del Banco de Alimentos con la alimentación de un montón de niños, sobre todo que asisten a distintas instituciones de la ciudad. Y la verdad, siempre estamos muy contentos por cómo la gente colabora, se suma y participa. No solamente con el tema del alimento en sí, sino que también, bueno, para poder llevar adelante la colecta, nosotros contamos con un montón de colaboradores. Claro, porque vamos a decir que esta colecta, desde el comienzo, fue planteada en diferentes mercados de la ciudad. Exactamente. Contanos, ¿en qué lugares? Sí, nosotros estamos en nueve supermercados de la ciudad, no sé si se pueden decir los nombres. Sí, sí, sí. Estamos en todas las sucursales de Carrefour, de Monarca, y en Bea y Las Dos Marías. Bien. O sea que está casi toda la ciudad. Sí, tenemos ahí, bueno, por suerte contamos con un montón de chicos que son de la escuela secundaria, de la universidad, que se suman. O sea, es que eso me encantó. Yo estaba en el Monarca de aquí a la vuelta, haciendo las compras, y me encantó ver a las chicas, y había chicos también solidarios que van a trabajar. Exactamente, que eso es lo que donan, es su tiempo, que es lo más valioso que uno puede tener, es el tiempo, y ellos lo donan para que, digamos, pensando en colaborar, no con el Banco de Alimentos en sí mismo, sino que lo que significa colaborar con el Banco de Alimentos, que se multiplica la ayuda y hace que llegue a muchas más personas a través de las instituciones que retiran los alimentos. Viste que uno siempre, bueno, pasa, que los jóvenes es esto, otro, pero hay que resaltar también, porque hay cosas muy buenas que hacen los jóvenes. Esta fue una de esas, cuando los vi, que llegaron, que se organizaron y armaban, y cómo me detuve en ver cómo le hablaban a la gente que entraba, cómo les explicaban. La verdad, lograr conciencia de eso también es otra pata que tiene el Banco de Alimentos, ¿no? Sí, esa es una de las cosas que también nos llena de satisfacción, el hecho de, a ver, de conocer a esa gente, conocer a esos chicos, esas mujeres, esos hombres, no solamente los chicos. Y bueno, hay un montón de gente, por suerte, que no solo colaboran con el Banco de Alimentos, sino que colaboran con las causas que van apareciendo y se suman, que también nos da un poco de esperanza, es decir, bueno, hay un montón de gente que desde la base está empujando y está trabajando, al igual que otro montón de instituciones que por suerte hay en la ciudad, que es lo que lo hace por ahí ser diferente a otras ciudades, a Tandín, que hacen que se despierten pensando en qué hacer para ayudar al prójimo. Y además armar, digo, toda esta logística, son muchos mercados, muchos turnos de gente que había que ir intercambiando. Exactamente. ¿Cuánto tiempo ya? No, la colecta a nosotros nos lleva a organizarla alrededor de entre dos y tres meses, porque tenemos que ir contactando distintos grupos de voluntariado, que también hay muchos en la ciudad, por suerte, espacios de la facultad, de la universidad, en los cuales los alumnos pueden anotarse para colaborar con distintas organizaciones. Bueno, participo Cruz Roja, los grupos Boy Scout, la Acción Católica, las Iglesias Evangélicas, bueno, hay un montón de grupos de jóvenes que se suman. Y después las camionetas para trasladar eso. Exactamente. También hay personas que, bueno, pueden colaborar con la movilidad, dicen, yo tengo una camioneta, puedo brindar las dos horas para trasladar, cargar, llegar al banco y descargar. Y la verdad que hay mucha gente involucrada para que la colecta se pueda llevar adelante. ¿Se juntaron en esta oportunidad cuánto? 4.454 kilos de alimentos, donde la mayoría fue orientado a azúcar y puré tomate, que es lo que nosotros pedíamos. Porque muchos te preguntan, ¿y por qué azúcar y puré tomate y no cualquier alimento? En realidad nosotros ofrecimos cualquier alimento, cualquier alimento es bienvenido, pero justamente como recibimos distinto tipo de donaciones, por ahí nos enfocamos en esos dos productos para que, tanto uno para merienda y el otro para almuerzo y cena. O sea, la merienda, el azúcar, todas las instituciones lo necesitan. Claro. Entonces es un producto que nos es difícil conseguir. Entonces de esa manera garantizamos... Focalizás de que se done lo que necesitas. Trabajamos con 113 organizaciones, dentro de las cuales hay comedores, hogares, instituciones que por ahí trabajan con la discapacidad, no necesariamente tiene que ser un comedor, sino que nosotros le brindamos el apoyo para que puedan realizar su actividad. La verdad, el azúcar es lo que más se consume. Exacto. Y después el puré de tomate, bueno... Una de las comidas, claro. Cualquier comida le podés echar un puré de tomate y le da sabor a lo que estás cocinando. Claro. Entonces por eso era que siempre pedimos azúcar y puré de tomate en las colectas. El trabajo no termina ahí, porque después tienen que ir al galpón, acomodar, clasificar... Se hace una clasificación por fecha de vencimiento... Ah, hay que mirar las clases. Claro. Todo eso que se juntó en los distintos mercados, hay que clasificarlo de esa manera, porque bueno, ahora la distribución no es que se distribuya un día para el otro, sino que las instituciones van llamando, van haciendo una especie de pedido, donde además de los productos de la colecta, están los productos que nosotros manejamos, que recibimos por donación por parte de las empresas. ¿Y cuánto tiempo lleva después de juntar 4.454 kilos en verle la fecha de vencimiento a cada paquete? No, ya está todo hecho eso. Ah, ya está. Sí. ¿Pero cómo? ¿Quién lo controla eso? Eso se... Bueno, lo hacemos... Tenemos un responsable del área de depósito... Por eso digo, pero hay alguien que lo hace. Sí, que coordina las actividades voluntarias. Lo mismo que hicimos grupos de voluntarios para estar en los supermercados, armamos grupos de voluntarios para estar en el depósito, para ir clasificando esa biomarquería que iba entrando. Ah, claro, al instante. Sí, sí, exactamente. En lo que va en el transcurso de este mes se va a distribuir todo. Claro, y va llegando y decís, bueno, ¿qué? Por mes. Los que vencen este mes, los que vencen al otro mes... Sí, sí, a veces pasa que ha llegado alguna cosa vencida porque ha quedado ahí dando vuelta, pero es mínimo. O sea, no... Pero hay que controlarlo. Claro, pero ustedes tienen un sistema de control realmente muy exhaustivo porque estamos hablando de alimento. Exacto. Y en eso ustedes están con todas las normas que se requieren. Exactamente. Porque por ahí la gente cree, si lo donó ya está, queda arrumbado en un rincón, no. No, 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 no. Es más, dura poco en el depósito porque constantemente las instituciones están llamando para hacer pedidos y retiran. O sea que, bueno, una alegría que este fin de semana se haya juntado en esta colecta que ya es tradicional. Y, ¿qué se viene? Porque ustedes no paran. Sí, bueno, ahora se está trabajando mucho con lo que tiene que ver con los futuros eventos, que por ahí, bueno, falta todavía. Sí, pero bueno, todo lleva la coordinación de mucho tiempo antes. Sí, bueno, hay eventos como, por ejemplo, la Semana Gastronómica, que va a ser en septiembre. Todavía no tenemos fechas para lo que va a ser... En su momento nosotros hacemos la cena, esa de la recaudación de fondos. Pero seguramente, bueno, esto no se cocina nada, pero estamos pensando en hacer dos eventos distintos. Claro. Por ahí más chicos. Claro. Para convocar. Seguramente relacionados también con algún tipo de fiesta. Y más sobre el fin de año vamos a estar... Estamos preparando... Somos parte de un evento nacional en el cual vamos a estar trabajando de forma directa con Buenos Aires, transmitiendo algunos oradores, hablando sobre el tema del desperdicio de alimentos, sobre la buena nutrición. Y vamos a hacer participar también gente acá de la ciudad para... ¿Cómo están con el tema de la nueva ley, ya sancionada? ¿Se están adhiriendo a los mercados o todavía hay una resistencia? Sí, lo que tiene... Contemos un poquito que tiene que ser... La ley donada que se aprobó, en realidad todavía está en etapa de reglamentación. Lo que busca es que se facilite el tema de las donaciones de alimentos, no solo a Banco Alimentos, sino a cualquier institución que cumpla con ciertos requisitos. ¿Qué es lo que cambia la ley donal? Lo que cambia es que al momento de hacer la donación, la empresa pueda trasladar la responsabilidad a la institución intermedia que recibe la donación para hacerlo llegar en definitiva a la persona que lo necesita. Claro, porque esos alimentos que se vencen tienen un tiempito más que se puede usar. Sí, más allá del vencimiento tiene que ver con la desconfianza o el cuidado que quiere tener la empresa, porque ellos están seguros hasta que lo entregan, cómo se manipuló, cómo se almacenó. Por la responsabilidad civil. Exactamente. Entonces, por ahí ellos... Es muy delicado, porque por ahí alguien sin querer se contamina con ese alimento, porque los alimentos son la principal fuente de transmisión de enfermedades. Entonces, si alguien se contamina por ese alimento, en definitiva, hoy el responsable es la empresa. Más allá de que pasó por 18 manos antes. Claro. Pero bueno, la ley prevé justamente... Esta ley lo que hace es trasladar la responsabilidad a las instituciones que piden la donación. No es que nadie quede sin... no es que no hay responsabilidad de nadie... No, 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 pero se traslada. Se traslada al... De esa manera se busca también que la empresa confíe más en las instituciones, que se les va a pedir ciertos requisitos con respecto a la inocuidad del manejo de los alimentos. Mario, bueno, te agradecemos mucho, como siempre, que rápidamente están ahí con todos los números. Reiteremos, los kilos que se juntaron. Sí, se juntaron 4.454 kilos de alimentos, que obviamente van a ser distribuidos entre las 103 instituciones que nosotros trabajamos, que alimentan a 16.400 personas. Vaya número. Gracias, Mario. Muchas gracias a ustedes. Mario Baniles, del Banco de Alimentos, contándonos, haciendo un balance de lo que fue una nueva edición de esta colecta del Banco de Alimentos.